Música Solo se que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo es everybody Damos flow Rastafari Ya perfecto ese body Mamito es tan bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Pongan la despego y gerarip Ese culo es tequilate Se te notan los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es ¿Grad khut? Berlio Berlio Berlí Hola ¿Cómo tengas tu dogs? Música En el barrio, siempre hay bailo